Le tirito Dale vos Peter Vos sois el skater, te tirare los mismos vacios me decíais Te tirare al bol conchito mano Y no te atreví a tirarte esta wea Ya dale tírate Total mas ya el agua no vaya a llegar culiao ya le sale Me salve Me salve conchito marido Oh el culiao Oh el Peter es culiao Pero me salve Si me salve Te lo hubiera cortado de la mitad de la mitad No se creer Oh conchito marido Me bubate Buenaviter Ejejeje